Aquí les voy a demostrar el adobo para estas alitas. Son 5 libras de alas. Vamos a utilizar 2 cucharadas de adobo de todo uso. Una cucharadita de paprika, una cucharadita de turmeric, media cucharadita de comino, un cuarto de cucharadita de oregano molido y dos dientes de ajo. Aquí tienen todo. ¿Qué voy a hacer con esto? Lo voy a mezclar con un chorrito de aceite de oliva. Una cosa a ojo. Un par de cucharadas. Esto le da un gusto bien rico. Color y sabor. Le ponemos el adobo. Esto ya está adobado. Color y mucho sabor. Estas alitas las voy a preparar con los chayotitos fritos. Ya los chayotes están pelados. Lo corté por la mitad. Y ahora estoy haciendo papitas. Cortándolas como si fueran papitas. Y las estoy poniendo en un bolsito con agua con sal para que se mantengan frescas. Porque no las voy a freír inmediatamente. Y no quiero que se oxiden como le ocurre a la papa. divinas. Se están quedando estas alitas. Las estoy friendo en grasa de tocineta. Aquí estoy friendo los chayotitos. O también los podemos llamar chayopapitas. Suena bastante interesante. En grasa de tocineta. Mientras tapé las alitas unos minutitos. Así que esto va a quedar más bueno. Y aquí tenemos las alitas. Con los chayotitos fritos. O chayopapitas. Suena cute ese nombre.